De hecho lo hacen los cristales de grande女 たла en los exteriores. ¡Soy a Mr. Ricard esta nueva kannarella! Polvado con las Vampales Emblemas. Muchas cosas realmente muy нрав십张as. ¡No todos, para decir que tus hermanos se pueden llamar para ayuda a la Spotlight. Yo soy Marth, ¿verdad? Yo soy Marth, ¿verdad? Soy Marth, ¿verdad? Creo que ya nos conocemos de antes. Tengo esa sensación. Aunque claro, en mi eso de tener sensaciones extrañas es algo... Bueno, mi pan de cada día. Eso y los Dejabu. 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 Voy a ganar galera que fuera una estrella de aloe. Dejabu. 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 gracias a tihängo. ¿¡Isto es todo! Si, ¿no? ¿Que lo has hecho? ¿Que sea una buena gente? ¿Que lo voy a hacer? ¿Que lo voy a hacer? ¡Que lo voy a hacer! ¡Claro que... ¡Ahh! ¡Ese tío! ¡Tengo la sensación de que siempre ha sido igual de bueno! ¡¿Que lo voy a hacer? Si, ¡menudo cacho de pan! Bueno, ya que estamos, ¿por que no aprovechar y hacer... ...otras cosas muy importantes? ¡Usa los sellos maestro! ¿Que lo voy a hacer? Empecemos con Inoka. ¿Pero tienes algo que hacer? No, no sé. ...Pero la一個 de la Frieza es una Euriga de 10. ¡Subtitulado por las Tiendas! ¡Suscríbete! 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 ¡Aquí está! ¡Vamos a llegar! ¡Hasta a llegar! ¡Pero si te ha gustado! ¡Es lo mejor que te guste! ¡Paino es lo mejor que te guste! ¡No sabes como te guste! No sé si te guste. ¡Aquí está! ¿Que? ¿Quien es...? ¡Oh! ¡El siguiente Silas! ¡Estoy seguro! ¡No sabes! ¿Un Paladín o un Jinete pesado? Es... ¿El cobro? ¡Ja, ja! Lo voy a ver con la plana de saber así que sus botas son ponidas fieles y jes y de forma flexionada. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ah! ¡Os he visto! ¿Sacura? Tranquil. ¡¿Que esto es ahora?! ¿Sacura debe ser una... Una sacerdotisa? ¿O tal vez la espiritista? Me parece muy... ¿El de lanicas de la escuela para que lo mis sociales es? ¡Royando a mi lado! ¡Hijo, que es perfecto! Ah... ¡Puebla! ¡Pero es que me equivoco a mi狴! ¡Esto está mal! ¡Fakura! ¡¿Es mi stolta a ti?! ¡Sakura es identical! Hola, ahora... ¡Sakura! ¡Effi! 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 ¡Nuestra poderosa general! ¡Effi es nuestra general! ¡Nuestra poderosa general! ¡Effi! 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 ¡Que te protejo! ¡Takumi! ¡Es un tirador! ¡Es un tirador! ¡Es un tirador! De nada, no solo si te hablas de odio a un escalero. Quiero es que te caes de odio. Y ahora, creo que me voy a ir. No me voy a ir, hacer conmigo. Falas, no te pasa nada. Tengo que estar con cagueti para terminar el camino de todo. Tengo que estar con todo. ¿Como yo podríamos evitar que ella tenga un entorno como el de Yukimura? No, ni en mis peores pasadillas. Una vez no me invito a que a mi amigo iba a ojar a la ciudad. ¡Como yo, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Losotros podríamos encontrar una Divine de las mujeres como el de Yukimura en la humanidad? No, ni en sus peores pesadillas. No puedo empegarme el extraterrestre. No puedo. Yo no puedo. ¿Qué le supone que el humano no me va a consumir? ¡Es muy feliz! ¿Linaje nore o linaje osido? Ya no creo que el negro combina con todo y me encanta el negro, pero el blanco también me siente de maravilla. Oh, me falta oro. Vale, ¿经re que tócalo? ¿Puedo...? Un gran piquero o una basara. Vale, un dilema. ¿Quieres que creo que vas a encontrar? ¿Que es el gran Piquero? ...Un gran Piquero. ¡Eres un problema que esto es todo! Supongo que una Basara... Pero no estamos haciendo nada... Al final de cuentos, ¿estas? Tengo el trabajo de los cristianos... ¿Así que debería estar en un lugar donde... Creo que es algo muy interesante... ¡Si! ¿Es bueno? ¡Y que. ¡Nada mal! Bueno, ahora creo que tengo que hacer un poco de tiempo, antes de volver a ver a Martha. Ahora, si lo espero. ¿Puedo volver a ver a Marth? ¿Puedo volver a ver a Marth? ¿Puedo volver a ver a Marth? Es bueno verte otra vez. ...Puedo volver a ver si eres un amigo y te las duerme. ¿Puedo volver a ver si eres una persona? Allá, es que no entiendes a alguno. ...No entiendes nada más. ...Va a ver si eres una persona. A mi me recuerda. ¡No, no! ¿No? Porque no hay ninguna idea de lo que no hay. ¿Puedo salir a otro lado? ¿Sabes, Marth? Creo que ese día... Si, seguro que llega. ¿Como es? Si, pero no es hora de tener la posibilidad de no haberbro hecho ningún problema. ¿Ki-Ki-Ki-Ki-Ki-Ki-Ki-Ki-Ki-Ki-Ki-Ki-Ki-Ki-Ki-Ki-Ki-Ki-Ki-Ki? ¿Que? ...Y ya se ha vuelto a esfumar. ¿Qué es? ¿Que pasa? Vale... Bueno, creo que no me queda otra. Hay que volver a hacer tiempo. Pues... Bueno, chicos, creo que... Ya sabéis lo que se suele decir. A la tercera va la vencida. Así que... Vamos allá. ¡Tenemos un poco de salarial! ¡No me cueste! ¡Vamos a hablar con tu príncipe! ¡Hola! ¡Hola! ¿Vamos a hablar de tu príncipe? ¿Vamos a hablar de tu príncipe? ¡Era que te hagas una vez bien! ¡Eso es lo que te quede! ¡George! ¡Vamos a hablar de tu príncipe! ¡Pues, no tengo nada! ¡Hasta la próxima! ¡No! ¡No! El rey heroico Mart, un viajero de otro mundo, reta a Ostar a un combate. Quiere poner a prueba sus habilidades. ¡Que de comienzo a la batalla! ¡Allá vamos! El rey heroico Mart... ¡Suscríbete al canal de este canal! ¡Es una… ¡Es una esta! ¡Suscríbete al canal! ¡Adiós! ¡Porqueéreríamos a mi canal! ¡No sé! ¡Suscríbete para jugar en la base! ¡Eso es necesario que te salva en un lujo! ¡En-a-túrelo! ¡Suscríbete! 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 Cuidado. Lo siento. ¡Suscríbete al canal! ¡Eso es lo que se puede hacer! ¡Fuera de que esto se termine! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ahora sí! ¡Aquí! Lo siento... ¡Eso explica muchas cosas! Te lo protegeré. ¿Puedo ayudarte? En mi honor, como knight. Tu batalla está terminada. ¡Te protegeré! ¡Puedo protegerlo! ¡Bien! ¡Esto es lo que se ha terminado! ¡Se ha terminado! Gracias. ¿Que te pasa? 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 Si. ¿Que te pasa? ¿Que te pasa? ¡Ahahahahaha! ¡Bienvenido al equipo, Marth! ¡Mi encargo es tuya! ¿Que te pasa? 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 Creo que la respuesta es obvia. Nada mejor que tener a un viejo amigo en el equipo. Y con esto creo que por hoy ya está. ¿Quién será el próximo héroe legendario al que pidamos ayuda? Bueno, el tiempo lo dirá. ¡Hasta la próxima!